Ya llegó MMOKO, la mejor página de monedas para este FIFA Móvil 19 que tú también tienes que sumarte a esto Es sumamente sencillo chicos, ingresas directamente al link que va a estar en la descripción ahí uniéndote en la cual tú vas a poder adquirir sin ningún problema aceptan pagos de Paypal y cualquier medio de crédito o de débito, cualquier tarjeta sin ningún inconveniente y además por entrar directamente poniendo el código C ya tienes un 10% de descuento chicos así que ¿qué estás esperando? Este FIFA Móvil 19 MMOKO es tu mejor opción en el ámbito de monedas ¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video más para este canal de FIFA 19 pues con Seiya Libra Gamer trayendo un nuevo video épico que muchos me lo han estado pidiendo y es un full, sí definitivamente es un full como ustedes están viendo en la miniatura se trata de un full Juventus y mucha gente me lo ha pedido que traiga un equipo así full Juve muy pero muy chetadísimo, muy guapo y justamente me he tomado la molestia de poder buscar y traer uno de los mejores equipos de Juve que he podido encontrar chicos así que en esta oportunidad quiero dar las gracias a nuestro amigo Víctor Moreira que es un ecuatoriano que justamente nos ha facilitado su cuenta para hacer posible este video así que pues para los que por primera vez están viendo un video del canal y en especial un full de algún equipo pues la dinámica es sencilla todos los jugadores están de preferencia bronce sí, también puede ser plata y cada una de las casillas vamos a ir rellenando con la posición que le pertenece a cada jugador sí, así, definitivamente cada jugador en la posición exacta tiene que entrar para poder llegar hasta lo más alto chicos así que este video tiene que ser muy pero muy apoyado si es que quieren que traiga otro full de otro equipo así que en los comentarios ustedes me lo tienen que indicar de qué equipo les gustaría ojito a tener eso en cuenta así que bueno, sin más que decir chicos vamos a empezar estamos usando la 352 como estamos viendo ahí directamente la 352 perfectamente entonces vamos a empezar en esta oportunidad por lo que viene a ser un jugador que ya todo el mundo conoce es un MSO es brutal, es brutal el señor en esta oportunidad es nada más y nada menos que ahí está Paulo Dybal en esa posición con su carta especial de Liga vs Liga la carta es guapísima en GRL 100 madre mía que la verdad es un monstruo esa carta es una carta totalmente medieval además que cambia incluso la camiseta de Dybala sí, la camiseta de Dybala la pose de Dybala o sea, todo te la cambia chicos es brutalísima a ver, si pasamos como MD pues acá vamos a tener a un jugador que se le ha ganado a pulso y es el señor de Joao Cancelo ahí está estadísticas que sorprenden Joao Cancelo que en el equipo de la semana llegó a jugar en esa posición de mediocampista derecho ya dejando un poquito del lateral derecho jugó de MD si pasamos al MI pues tenemos al señor de Douglas Costa que esa posición le pertenece sí o sí o sea, no hay ninguna discusión en ese aspecto chicos a ver si entramos obviamente ¿quién es el portero titular? ¿quién es el portero titular? pues el polaco es Chesnik sí, así está Chesnik con su carta ojo esta es la carta de la Champions de los octavos de final o sea, una carta altamente guapa chetadísima y muy pero muy especial chicos ahí está venga que está quedando cada vez está quedando muy bien muy bien venga a ver si vamos a meter como MCD pues acá tenemos a dos grandes tenemos a Enre Chan y a Matuidi chicos venga que le ponemos ahí a Enre Chan ahí está el alemán y acá el señor de Matuidi el francesillo campeón del mundo actualmente ahí está está quedando está quedando muy bueno está quedando muy bueno me gusta me gusta venga que ahora sí pues entramos a lo que viene a ser la zona defensiva ¿cuál es el tridente defensivo de la Juve chicos? está Bonucci está Chiellini está Rugani está Barzagli que esos son los cuatro o sea, esos son los cuatro chicos esos son los cuatro principales así que vamos a ver en el medio pues ahí tenemos y son Chiellini Bonucci Rugani a Barzagli no lo puse porque bueno pues la verdad que no sé no sé por qué no lo puso pero no importa igual son grandes estrellas cada una cada una con una carta especial que está de locura claro que en el medio va a tener que ir la carta más rápida bueno 73 ya bueno le vamos a poner aquí Chiellini chicos aunque no es el más rápido pero bueno es lo que hay es lo que hay y acá vamos a poner al señor de Rugani ahí está perfecto con su carta de lo que viene a ser el año nuevo lunar que está espectacular y al señor de Bonucci miércoles con la carta Champions chicos con la carta Champions ha quedado fenomenal me encanta me encanta como quedó y ahora sí nos vamos a la zona de ataque ¿quién está en la zona de ataque de la Juve? tú te lo sabes obviamente tú te lo sabes ¿quién es el dúo atacante de la Juve chicos? uno es Mario Manzukic el otro pues nada más y nada menos que el famoso bicho Cristiano Ronaldo ahí estamos chicos ojo que Ronaldo la versión con Totti madre mía así que Mario Manzukic también Totti nominado y lo que viene a ser Cristianito Ronaldo Totti titular y así quedaría el equipo o sea ha quedado espectacular media de 98 con 120 de química una verdadera locura este equipo que se ha mandado de verdad chicos ahí está Full Juve para todos ustedes ha sido una locura poderlo traer al canal está guapísimo así que vamos a ver de qué está conformado este equipo ya estamos en la cancha y nos tocó un GRL de 97 creo que era bueno era tenía jugadores del Barça eso sí tenía jugadores del Barça venga que ahí está ahí está 98 97 ojo que está a punto de llegar a campeón FIFA o estaré en campeón FIFA y habrá descendido no lo sé pero bueno a ver la votamos e iniciamos acá tenemos a Ronaldito que este jugador me da muchos problemas en el cara versus cara de verdad todo el mundo lo busca para lo que son los los cabezazos chicos que es una locura tremenda ay no no me contó ese gol y yo que acabo de hacer acá que acabo de hacer ya te lo bajaste pero bótalo por favor vamos no me hagas perder mucho tiempo a ver yo cancelo yo osito yo cancelo muy bien muy bien 2 a 1 no hay que confiarse igual de todas formas vamos Enre Can Enre Can digo vamos Enre venga muy buen gol muy buen gol ahí está 3 a 3 3 a 3 bueno oportunidad para Pablito de Ibala hay que concretar vamos ahí muy bien ojo que rival recién lo acabo recién me doy cuenta tiene la equipación titular del Barcelona de verdad alta suerte que tuvo alta suerte que tuvo bueno 5 a 5 5 a 5 está para cualquiera Ronaldo otra vez y Ronaldo no te falla definitivamente que no 6 a 6 6 a 6 a ver Douglitas de fuera probando ahí está muy bien 7 a 6 vamos que si se puede chicos venga hay que hay que llevarnos esta victoria vamos ay madre mía no me no me jodas como es que le di un palo de esa magnitud no me jodas como es que le di un palo chicos estaba prácticamente solo y le di al palo madre mía a ver Paulito si nos salvas en esta Paulito Dybala golazo y nos da la victoria a Pablo Dybala madre mía de verdad que gol que me acabo de comer con Mario Mandzukic le di al palo literal palo palo chicos ay de verdad hasta para esto tengo que ser cojo no me jodas no me jodas bueno un sobrecito bronce y no se mantiene en campeón FIFA segundo y último partido ahí estamos 98 de general a ver contra que rival 100 madre mía que la verdad que tenemos acá un duro rival un durísimo rival que nos está poniendo bueno la verdad que sí está muy complicado está muy complicado pero campeón FIFA con 100 si es algo normal a ver vamos a ir vamos a ir a ver a ver si sacamos una ay tiene incluso no me jodas tiene la equipación de la Juventus chicos de verdad que hermoso si hubiera visto el equipo de full Juve con la equipación de la Juve de verdad eso sí sería muy pero muy épico estaría guapísimo a ver en recan vamos ahí Ronaldo que no tenga muy ay que potencia de tiro que potencia al bicho no se la saca nadie chicos al bicho no se la saca nadie vamos ahí Ronaldo pero que patadita que te manejas eh Ronaldo que patadita que te manejas vamos ay lo pararon eh lo pararon al bicho lo pararon al bicho vamos 4 a 4 estamos ahí nada más y no no te me demores por favor eh no te me demores vamos pero porque te demoras Matuidi eso que ya seleccioné la flecha eh ya seleccioné la flecha chicos a ver Douglas ay su portero maldita sea eh tenía que aparecer su fucking portero vamos ahí un cabezazo algo Ronaldo de verdad que Ronaldo te mete de cualquier sitio eh Ronaldo te la clava de todas partes creo de verdad se está cayendo es gol se está levantando es gol todo lo ve gol Ronaldo vamos hay que aprovechar hay que aprovechar 7 a 7 el rival nos saca 2 de FRL vamos esta la tienes que meter Mario Mandzukic no me falles vamos ahí asistencia de Ronaldo muy bien 8 a 7 vamos Enrekan vamos si das pase no llegó maldita sea no llegó no llegó que no me la meta que no me la meta es lo único que pide de verdad no entiendo que dice se acabó el tiempo ahí está con las justas eh no entiendo si se acabó el tiempo pero el rival sigue ahí corriendo sigue que corre que corre que corre que EA quiere que yo pierda seguramente no como es algo habitual algo normal pero bueno no le di el gusto a EA igual me ha encantado la verdad que me quedé picón por la alineación que se mandaba el otro rival eh tenía la equipación de la Juve oficial chicos igual ha sido un video muy pero muy épico que la verdad me ha divertido muchísimo y espero y a ti te haya gustado demasiado y si es así regálame tu hermoso Zelly que suscríbete al canal si no estás suscrito y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola notificación que te llegue por Twitter por Twitter por YouTube por todos eh no te olvides de irme en mis redes sociales que es Facebook Twitter e Instagram que en la descripción está todo así que pues si quieres ver más plantillas así sumamente chetadísimas no olvides poner en la caja de comentarios cuál sería la próxima plantilla que a ti te gustaría que yo traiga al canal chicos y quién sabe una de esas plantillas podría ser la tuya puede pasar todo puede suceder eh nada nada está dicho así que pues nada chicos yo me despido conmigo sería hasta un próximo video cuídense mucho chau 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 Gracias.